¡Suscríbete al canal! Bueno, volver a intentar no, porque es que directamente ni intenté subirla, simplemente nunca lo hice Y bueno, en cualquier caso, hoy voy a enseñaros como hacer la misión de banco Y antes de empezar, tengo que deciros que hay cuatro tipos de misiones del banco La primera es golpe al banco, curo profesional Esta puede que... bueno, espera, vamos a empezar por el depósito En la misión de depósito lo que pasa es que cuando entramos en la cámara Hay que abrir unas cajitas Y esta quizás es la más aburrida, yo esta nunca la juego, nunca me ha gustado Golpe al banco dinero, simplemente entras en la cámara Coges, bueno, y tienes que robar dinero, ¿no? Fajos de billetes Y aparte de eso, también puedes robar los depósitos Y luego está golpe al banco oro Que este es el que voy a enseñaros a hacer yo hoy Y en este, pues básicamente robamos oro Y dentro de las cajitas, pues podemos encontrar, o sea, y también estarlo de los depósitos Pero simplemente quería que supierais esto antes de... en caso de cualquier duda Es que hay cuatro tipos de misiones de banco No, es la misma misión, simplemente que lo único que cambias es lo que robas, ¿vale? Así que nada más chicos, nos vemos ahora con la guía Bueno chicos, estamos aquí en la fase de preparación, muy importante Armas, las que queráis, que estén bien personalizadas, ¿no? Para el sigilo, con poca detección, silenciador, arma cuerpo a cuerpo Lo que queráis, yo por ejemplo este cuchillo El traje de dos piezas siempre Que para que reduce, es que reduce más la detección Y de equipo satélite, inhibidor Da igual si tenéis uno o dos Yo tengo dos porque tengo las habilidades de fantasma altas, ¿no? Y... y pues tengo dos De recursos, solo vamos a necesitar... Ne... necesitar la imagen de cámara Que nos ayudará a controlar los... Los guardias Atentos ahora porque es que... Empiezo, ¿eh? ¿Vale? Aviso Os voy a dar así... Truquitos o consejos de esta misión Que os ayudarán a hacerla más fácil Esta puerta, ¿vale? Mirad Puede estar abierta o cerrada Es mejor que esté abierta porque así, como veis Pueden salir los guardias Los guardias del banco Y... El jefe de... Del banco Así que como veis es un área que está muy... No hay nadie por aquí Si que podéis eliminar fácilmente a... A los guardias y... Y podéis reducir al jefe de... Del banco Así que un guardia menos En total... Hay un total de cuatro guardias en el banco Ahora tres Son tres que patrullan Y uno que está en la sala de... De cámaras Mirando las cámaras, ¿no? Estas cámaras que nosotros tenemos aquí Que como he dicho nos ayudan para... Para controlar a los guardias Ahora mismo no han marcado ningún guardia Pero están por ahí Entonces... Eh... Vamos con lo segundo Esta puerta está abierta Cosa que es mala Y aquí puede salir una cámara Que es bueno Pero es bueno si esta puerta está cerrada Porque podemos usar las cámaras Para eliminar a los guardias Ya que si vosotros... Eh... Vale, aquí puede salir otra cámara Que... Voy a cargarme ahora ¿Vale? Cámara fuera Y a ver, os explico En todas las misiones Mientras no os carguéis al tío Que mira las cámaras ¿Vale? Al que está en la sala de cámaras El guardia Los demás que patrullan Eh... El tío El de las cámaras Al ver que una cámara no funciona Avisará a los demás De que vayan a ver Que sucede con esa cámara Así que uno de los guardias Que patrulla Irá a la localización de la cámara Que en teoría no se sabe Por qué no funciona La que nosotros hemos reventado Y podemos aprovechar eso Para aislar a los guardias de seguridad Y ir... Eh... E ir eliminándolos A todos Eh... Y bueno pues eso Eh... Las cámaras que podemos utilizar Para hacer esto Son esta de aquí Y otra que puede salir aquí Pero que en este caso No me ha salido a mí Como sabéis en este juego Las cosas son muy Aleatorias Y en este mapa pues Cambian mucho algunas Algunas cosas Así que a ver cuando sube A ver cuando sube este guardia Mira tengo uno aquí Voy a reducir a este Que no sé si es el que va No sé si... No No creo que sea este El que va a ver la cámara Porque Si va a ver la cámara No tiene sentido que salga afuera Pero bueno En cualquier caso Un guardia Un guardia menos Esta puerta de aquí Esta puerta de aquí Es la... La sala de cámaras Que puede salir ahí Que es el... Es el... Uf... Que es el mejor sitio Mira aquí tenemos al... Al jefe Vamos a reducirlo Bueno Al jefe O todos los civiles Que se alerten afuera O... Fuera del edificio Donde sean Matadlos Porque Vamos a necesitar Las bridas Para... Para otra cosa Que os voy a... Explicar después Es una... Después Es una mierda Pero... No a ver A mi Si pudiese Me la lista Al ultimo guardia Si pudiese No los mataría Pero es que Solo tenemos 6 bridas Y queremos que la misión Salga bien Eh... Como os decía Esta es la sala de cámaras De seguridad Es donde hay el cuarto guardia Y puede salir aquí O puede salir A ver Voy a ir rápido Puede salir Aquí Vale Donde... Donde he disparado En... En mi caso Me ha salido en el lugar guay Porque sé que está así Más despejado No hay tanta gente Pero aún así Tampoco es súper súper bueno Porque si por ejemplo Pongo un taladro Yo aquí ahora Que no lo hagáis Ni se os ocurra Si lo queréis hacer Esta misión en sigilo Lo pueden ver Desde ahí Otro consejo Que os doy Es que esta zona de aquí Está como... Este conector Que esta pequeña sala Que conecta Esta habitación Con la otra Es muy buena Para eliminar a guardias Ya que pasan por ahí Y tú te los puedes cargar Y no... Nadie se va a dar cuenta Y puedes sacar los cadáveres Tranquilamente Mientras no haya mucha gente Eh... Patrullando O pasando Por aquí Y también puedes usar Este pequeño agujerito Para ver pues los... Los civiles que hay Vale Y creo que lo que me dejaba por comentaros Es que... Ah bueno Para abrir esta... Ahora os lo digo Espera Eh... Esta... Ahora del banco no Lo que queremos abrir Para robar el oro Puede salir ahí Donde os he enseñado O puede salir en la sala principal Que es el peor lugar de todos Ya que hay que reducir A todos los civiles Allí puede salir ¿Vale? Allí O un poquito más hacia la izquierda Donde yo he... Apuntado Más o menos Pero bueno Os hacéis una idea Me imagino Bueno chicos Pues mientras el guardia no viene Que se está tomando su tiempo En... En venir Para que lo eliminemos Os voy a explicar como se puede abrir La puerta de la sala de cámaras Una podemos usar la tarjeta Que es la que nosotros necesitamos La tarjeta la puede tener O el jefe Que... Nos lo hemos cargado fuera En el aparcamiento ¿No? Podemos usar... Usar, sí Usar un... Un inhibidor Pero... Yo no puedo... Para hacerlo necesitáis una habilidad Que yo todavía no tengo Que es muy buena para el sigilo Pero yo la tendré en todo el poco Me falta poquito para tenerla Podéis taladrar Que ni se os ocurra Porque verán el taladro Los que pasen por ahí Y además es muy ruidoso Y... Aunque lo tengáis silenciado Da igual No... No lo hagáis O podemos poner un C4 Que obviamente no es una opción viable Para el sigilo Ya que... Pues se alertaría todo el mundo Y no... No podríamos hacer la... La misión Así que... Vale El tío está viniendo Creo Vale Como veis esta zona Me ha molado Que fuera por aquí Porque si se puede enseñar Que es una zona Muy útil Para eliminar a los guardias Porque por lógica No tendría que serlo ¿No? Una zona que está entre Un lugar donde hay Están casi todos los civiles Y un lugar donde hay cámaras Y civiles Pues este lugar No es de genio No lo descubrí yo Bueno Yo no sé Yo siempre lo he usado mucho Pero... Pero no sé Yo no lo veo a la gente Tampoco usarlo demasiado O nunca lo he visto En cualquier caso chicos Tenemos a todos los guardias Fuera O eliminados O como queráis Ya no nos van a A molestar más Y tan solo nos queda El de las cámaras Entonces Un consejo que os doy Es que ni se os ocurra En caso que tengáis La tarjeta Eliminar El de las cámaras Antes de eliminar A todos los guardias Que patrullan Porque me ha pasado Más de una vez Que venga, venga Rápido Y justo en ese momento Pues O aparece un guardia Que patrulla Y me pilla Matando al otro O un guardia Pilla un cadáver O lo que sea Entonces Os lo recomiendo De verdad No lo hagáis Yo tengo que coger La tarjeta Que está ahí En el despacho Del director Pero claro Como las cámaras Siguen activas Tengo que ir reventándolas Y voy a reducir A este civil Tarda un poco En agacharse Este Vale Este tío De aquí No le hagáis Ni caso No ser que sea Alerte Vale No le hagáis Ni caso Entonces Tenemos la tarjeta Aquí podéis coger Estos fajos De billetes Y aquí os puede salir Una caja fuerte Vale Que os puede dar Pues dinero Dinero Y tal Obviamente Así que Como digo No Deja de estar Deja de en paz Ese tío Aquí os pueden salir Dos civiles Muy molestos Que simplemente Venid aquí Los agachéis Rápidamente Y los atáis No se van a dar cuenta Esos de ahí Normalmente A veces me ha pasado Que se dan cuenta Pero No es lo más Normal Del mundo Vale Como sabéis Este juego Tiene errores Y nunca los arreglaron Y pues simplemente Sería mala suerte Si lo vieran Muy bien chicos Pues hora de empezar A taladrar Ponemos el taladro Y empezamos Y bueno Pues ahora Es la parte Más aburrida De la misión Toca esperar Aquí 400 Ah no 360 segundos A que taladre Estoy encima Y que ir reiniciando El taladro Cada vez que Que se atasca Da igual que no lo tengáis Silenciado El taladro Yo no tengo Ninguna habilidad De taladro Ya que no me gusta Demasiado La rama De técnico Pero como veis Los de la sala principal No se dan ni cuenta Ni escuchan nada Así que No necesitamos Un taladro silenciado Es muy poco real Muy poco realista Que no se entienden De nada Pero Bueno si es un juego Que nunca arreglaron Los bugs Y tal Bueno me parece Que le va siendo El turno Del tío De las cámaras Como veis Ahora me deja Poner La tarjeta Así que La vamos a poner Y adiós Contestamos Al busca Otra cosa Que tiene muy buena Esta misión Es que solo tiene Cuatro guardias Vale Entonces Los puedes matar A todos Y contestar A los buscas Que si no lo sabíais El máximo De buscas Que puedes contestar Es cuatro Al quinto Directamente Ya no te creen Los de seguridad Del banco Y salta la alarma Pero bueno Si queréis Los podéis agachar También como he hecho Yo con este Hay muchas formas De hacerlo La mayoría No Hay algunas Que son muy distintas De otras Pero Otras son Muy 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 parecidas Bueno esto ya se abre Chicos Después de Mil años Aquí A veces puede ser Que la puerta Esta Este cerrada Y tengáis que poner Hasta otro taladro Que es un rollo Joder Están solo dos bolsas Solo dos bolsas De oro Tío Que menuda mierda Joder Bueno pues obviamente Ahora sacamos el oro Antes de Ir a por más Chicos Os doy Este consejo También Antes de ir a por más Pastas Si queréis ganar más Dinero Aseguraos La huida Vale Completad primero El objetivo principal Y luego Vais a Vais a por más A por más Hacedme caso Porque a veces Me ha pasado eso De quiero más Quiero más Y En caso que salte La alarma Si vas muy rápido Te da tiempo A pillar la furgoneta Si has robado Al menos una bolsa En esta misión Y te puedes Te puedes ir Así que tenemos Las dos bolsas Pero Os voy a enseñar A robar un poquito más Como veis Aquí tenéis Las cajas de depósito Como he dicho En el inicio del vídeo Que hay un tipo De misión Del banco Que solo es de robar esto Que es muy aburrido Mirad Es todo el rato Hacer esto Con todas estas cajas Y si no tenéis Alguien con la habilidad De la sierra mecánica Pues esto es una Es una mierda Yo he hecho muchas veces Esta misión Mira un lingote de oro He hecho muchas veces Esta misión Con amigos O con un amigo Bueno con amigos Que tenían la sierra Y vamos Abrían esto Y ganabas bastante dinero Estaba bastante bien Pero bueno Yo no tengo la sierra Así que no me voy a tirar Aquí todo el rato Viendo la Robando todo lo de la cámara Así que imaginaos Que nos hubiera salido La cámara aquí Que es el peor sitio Ya que Está lleno de civiles Y tienes que ir entrando Y sacando bolsas Si uno se levanta Porque no lo has atado Puede llamar a la policía Os voy a enseñar Como hacer Que No salte La alarma En caso que ocurra esto Esta puerta Está abierta En caso que esté cerrada Dad la vuelta Por las escaleras Y entrad por esa puerta De ahí detrás Que es la que os he dicho Que sería mejor Que estuviera cerrada Obviamente Cuando ya hayáis eliminado Todos los guardias Y eso la podéis abrir Si queréis No siempre tiene que estar cerrada Y entráis por detrás Pero lo que tenemos que hacer Será entrar rápidamente Por ahí Mataremos a esos dos civiles Que están dentro Porque le pueden dar Al botón del pánico Y aunque pongas un inhibidor antes Si le dan al botón del pánico Salta la alarma Así que Mataremos a esos dos Reduciremos a los demás civiles Rápidamente Y lo tendremos La situación Controlada Así que Vamos a ello Muerto y muerta A este tío de fuera Lo tenéis que matar rápidamente Y este Como veis Sigue aquí Que no se entera De nada Atad rápidamente Los civiles Que estén más escondidos O detrás De cosas ¿Vale? Por ejemplo Pues me quedan Tres bridas ¿No? Este es el motivo Por el que las bridas Son importantes En esta misión Para atar A los civiles De la sala principal Si tenéis más gente O si tenéis más gente Con la que jugáis Pues Da igual ¿No? Porque podéis Podéis controlar A todos los civiles Porque sois varias personas Pero si eres una sola persona Es muy difícil Controlar a muchos civiles Pues eso es muy importante Las bridas Cuando juegas en En solo Así que Si tenéis más bridas Cuando jugáis en grupo Podéis atar A muchísima más gente Por supuesto Pero hoy os enseño Las guías A hacerlas solos Por si no tenéis Nadie con quien jugar O en este juego Que están bastante muertos En Xbox ¿No? Y como habéis visto Acabo de usar los inhibidores En vez de bloquear Las llamadas telefónicas Para abrir Los cajeros estos Que también se puede hacer Así que Cogemos los cajeros Bueno robamos los cajeros Y nos vamos rápidamente Antes de que Ese civil llame Así que Básicamente sería esta La guía de la misión Chicos Espero que Os haya gustado Os haya servido Que lo pongáis en En práctica Y que por supuesto Os guste la idea esta De que Después de De dos años ¿No? De empezar aquí en YouTube Vuelva con Bueno empiece con esta serie Que era un proyecto O una idea Que tenía pensado hacer Justo cuando empezaba en YouTube Que haya mucha más gente En este juego 132 mil dólares De paga Que es bastante Poquito La verdad Ojalá Nos hubiera tocado Más Más oro ¿No? Vamos al Payday Aquí Venga vamos a escoger La derecha Y por favor Que no me de una mierda No Una mierda Un color para una máscara Y no me da máscaras Apenas En este juego Así que eso chicos Como digo Hasta aquí Cualquier duda Que tengáis Sobre algo Que no he explicado bien O que no he entendido Me lo podéis dejar En los comentarios Ya que Bueno Entiendo que Os he dado muchos consejos Sobre lo de las cámaras Donde sale La cámara del banco La sala de cámaras Donde puede salir Una caja fuerte Y donde Bueno Os he enseñado muchas cosas chicos Pero en cualquier caso Lo importante es que lo vayáis practicando Y ahora ya sabéis Como hacer esta misión Completamente en sigilo Curro pro Overkill Y lo más importante En solo Que tiene Tiene todavía Más mérito Así que como digo Si queréis ganar más dinero En este juego Traeros la sierra O jugad con un amigo Que la tenga O si no Pues os pasáis 40 minutos Abriendo esas cajitas Que a mi la verdad Es que me parece bastante aburrido Y nunca lo he hecho Pero Bueno Podéis hacer lo que Lo que queráis Así que probablemente Esto lo veréis en noviembre Ahora mismo somos 12 de octubre El día que estoy grabando esto Así que el día que suba esto Habrá bastante Que lo he grabado La próxima guía que os subiré Seguramente será La de club ¿Vale? Y Y poco más chicos Otra vez más Espero que os haya ayudado mucho Esta guía Me encanta enseñaros a Me encanta volver a subir este juego La verdad Me gusta mucho Y Poco más Si no habéis visto la guía de la joyería Que es un vídeo bastante antiguo Pero sigue siendo igual de útil Os lo recomiendo Quizás lo deje en pantalla Lo dudo No suelo hacer esto Pero si no También puede que os lo deje en la descripción Nada más chicos Soy Jerry Y os despido Adiós